En el millón de abejas jurásicas que nos están sobrevalando ¿Ah, sí? ¿Dónde es? ¿Lo ven? Las libélulas jurásicas del tamaño de un puñetero pájaro Del tamaño de cochila ¿Saben ustedes por qué en este país no hay palomas? Porque a estas libélulas se las comen Son putas libélulas carnívoras Bueno, pues, mira Si enfocas allí y haces zoom Ese es el edificio donde nos tomamos Bueno, en ese entonces no nos tomamos nada A ver, espera Ese día en que no nos tomamos nada A ver, sigue haciendo zoom Quieto ahí Haz zoom ahora Ya, ahí justo ahí ¿Te acuerdas? Sí Subimos aquí pero no nos gastamos ni un duro Fue totalmente gratis subir aquí, mirad Sí, sí, sí Muy barato, muy barato Barato, barato Barato, barato Más barato que Carrefour Más barato que Cottingley Y ahora vamos a ver si vamos a donde coño vivimos ¿Eh? A ver A ver Yo venía por esa puta calle A ver, lo que haría por tener mis prismáticos rusos ¿Qué? 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 No ¿Qué? Chalmade Chalmade Jitongruboide Chalmge Chalmá Chalmá Itamar Chalmá Es el problema en una ciudad llena de roscacielos Y luego buscas un roscacielos para hacer referencia y no lo cuesta Para 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 ¡Gracias!